este episodio es presentado por Mercado Pago. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo soy Jimena Gómez y hoy vamos a hablar de un tema que parece que, bueno, del tema que estamos hablando todos, que es ser adulto es muy caro, la vida es muy cara y ni está tan chido. Pero no todo es igual de caro, hay cosas más caras. ¿Qué cosas han subido más de precio con esto, pues, de la inflación, ¿no? Y la vida y así. Es correcto. Le dio a Liliana un brain freeze porque como toda la profesional que es, está tomando helado, comiendo helado. Ay, sí, este es un day. Te dio con todo. Bueno, ahí lo cortas. Que no, que no merme mi credibilidad ante el tema. Pero que, por cierto, estuvo muy caro. Pero bueno, la fast food ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo. El punto de esto es que existe lo que se llama el índice nacional de precios al consumidor. Entonces este índice se mide todos los meses y solamente agarran productos básicos. Se supone que son productos. Malfurri, pues. Sí, no, no es Malfurri. Son productos que la mayoría, bueno, viven en la mayoría de las casas mexicanas, como para hacer este. Eso está bien, eso está bien. Me hace sentido. Me gusta cuando el gobierno hace cosas que hacen sentido, pero hacen eso y basado en la canasta básica también. No, ya sabes que si el huevo, que si la leche, ese tipo de cosas. ¿Sabías que el jitopote ya no está en la canasta básica? Antes sí estaba en la, ya no está en la canasta básica. Lo quitaron porque era muy, o sea, su precio estaba all over the place. Pero sigue siendo un referente a medir. Sí. O sea, creo que te refieres a que ya no es algo que siempre está en casa de la gente. Ah, sí, 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 sí. O sea, porque sí sigue, sí sigue un factor. De hecho, el jitomate bajó de precio. Por cierto. Ok. Pero ahorita, pues, estamos ya a la mitad del año. Entonces, siempre también lo van comparando contra el año anterior. El mismo mes. El mismo mes, exacto, pero el año anterior. Y con eso tenemos el factor de lo que es la inflación también. ¿Qué es la inflación? Que hemos hablado de esto, pero pues para no dejar. Para nuestros nuevos escuchas. De Costa Rica, que resulta que tenemos muchas escuchas en Costa Rica. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Se me dice. Saludos, Costa Rica. En gran lugar. Se supone que la inflación indica, pues eso, literalmente cuánto ha subido de precio las cosas y eso hace que tu salario, lo que podías comprar hoy con los mismos 100 pesos, te rinde para menos cosas, sobre todo porque tu salario no se va, no incrementa al mismo ritmo que la inflación, ¿verdad? Sí, obvio. Nadie tiene un jefe que diga, oiga, amigos, pues ya hicimos nuestro corte de mes, todos ganan 7% más. Exacto. ¿Imaginas? Sí, no. Colapsa el capitalismo. Entonces, parte de esto, parte de saber, o sea, porque no nada más si es informativo, pero también muchas veces a la gente que tiene negocios que les impacta directamente esta inflación de precios, es un indicador para que tú digas, ¿por qué no estoy ganando el mismo dinero? Porque tal vez tú no estás subiendo los precios de los productos o de los servicios que estás dando y a ti te están costando más. O sea, si yo vendo Capsop y subí el jitomate. Ajá, o sea, como no solamente es informativo, sí como todos los ciudadanos de que hay las cosas están más caras, es cierto, ya el súper me alcanza para, o sea, ajá, para validar que no estamos locos y que en efecto algo está pasando, pero también si tú tienes un negocio y estás a cargo de costear ese tipo de cosas, tendrías que estar al pendiente de esto. Para subirle el precio. Para subirle el precio y exactamente, ¿no? A proporcionarle a lo que a ti te está costando extra. Es como lo del limón, ¿no? De que las taquerías estaban limitando los limones. Exacto. O en el caso, por ejemplo, de restaurantes, fonditas, loncherías, que por cierto aquí viene así, muchas veces eligen también el menú, pues con, o sea, la fonda, ¿no? La comida corrida. Con lo más barato, ¿no? Con lo más barato, o sea, como ahorita no va a haber aguacate en un año, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Sí, ahorita no hay tortitas de huevo, porque está caro el huevo. Exacto. Entonces, pues sí, también deberían tomar ese tipo de información. Entonces. ¿Cuáles son los productos más afectados? Los productos más afectados. El más, más, más afectado. ¿El maíz? No. Son las frutas y las verduras. Ok, casi no consumo esta vez. Está haciendo, pues sí, todo lo que comes lleva, bueno, de las pocas cosas que comes, espero. Sí, a menos de que la salchicha sea una verdura. Exacto. A menos de que. Puede que tenga un rastro. Bueno, sí. Pero con plástico, entonces, no sé. Pero el tema de esto, de por qué causó conmoción, no es porque subiera, sino porque subió un chingo. O sea, eso jamás había pasado. Que déjenme decirles que la inflación ahorita no es la peor que hemos tenido, ¿eh? O sea, está. No ha sido el mejor momento. No ha sido el peor. Empatando como siempre. Exacto. Está como en un cuatro por ciento. Ah, que es bastante decente. Sí, o sea, hemos tenido de cinco, de seis. Siete. Sí. Pero las frutas y las verduras subieron un diecisiete por ciento. Ah, por eso somos gordos como país. Pues no, no. No, yo no me voy a unir a ese. A ese statement. A ese statement. Mientras me como mi chocolate. Pero está súper feo que la comida sana suba el diecisiete por ciento. Sí, está muy bien. Porque aparte es toda una categoría de comida. O sea, todas las frutas, todas las verduras. Es correcto. Y luego viene otro gran factor que ha subido un buen. Y este es muy interesante porque ya hemos hecho alguna vez un episodio de esto. Podríamos hacer un revival en Marita Pobreza. Y es la educación, la educación. Colegiaturas. Ah, eso es lo único. Nunca ven. Subió un seis punto treinta y seis. Y esto es pone en evidencia. Nada más quiero decir que yo se los dije. Que tener hijos es un error. Aparte de que la educación no está regulada. Ah, claro, que lo pueden, que las escuelas pueden decir. Me ahora voy a cobrar esto. Exacto. Lo pudieron hacer y es así de que. Ah, OK, bueno, pues. Así que vas a hacer sacar a tus hijos de la escuela. Tal cual. Entonces está muy cabrón cuando pensamos en instrumentos para la educación en que ya sí podemos hacer otro episodio respecto. Instrumentos financieros. Instrumentos financieros. No te refieres a la flauta. No creo que nadie haya pensado eso. Yo sí pensé en la flauta. Pero pone mucho en evidencia la calidad de educación que tú recibiste. Pero sí. Yo tocaba la flauta. El punto es que sí importa un chorro tratar de asegurar la educación de sus hijos lo antes posible. O sea, es un fact que cuando el escuché ahorita cometiste el error de embarazarte. Felicidades y de en 18 años lo que si hoy se te hace caro esa carrera en el. Te conocen la U. La universidad que se les dé la gana. O sea, estudiar es caro donde sea. Bueno, pero. O sea, gastas dinero al estudiar. Pero pues olvídense porque en 18 años va a estar fuera de control. Sí. O sea, si son lo suficientemente tontos para embarazarse ahorita, no lo sean para no ahorrar para esa escuela. Aunque ya pusieron un precedente de que no son las personas. Sí, exacto. Ya empezaron con el pie izquierdo. Ahí sí, ese statement sí me uno. Porque sí fui. Que en un dato chistoso para mí. Ah. Mi colegiatura del kinder costaba 400 pesos al mes. Tengo un recibo. ¿Cuando tú ibas al kinder? ¿400 pesos al mes? Ajá. Esa era costada la colegiatura. Qué barato. Yo creo que ni fue al kinder. Creo que. Bueno. Es que fui a Montessori, ¿te acuerdas? Entonces según yo no era kinder. Pero también tienen kinder. ¿Sí? Ajá. Ah, pues no. No me acuerdo. Pero me acuerdo que nunca pagaban a tiempo. Yo no me acuerdo. O sea, sí siempre, pero del kinder. Tenemos un recibo de lo valle del kinder. Literalmente del noventa y tantos. Y costaba 400 pesos la colegiatura. Qué chistoso. Qué chistoso. Y qué bonito. ¿Cuánto cuesta el kinder de tus hijos? Eh, pues mis hijos, mira, ya están mayores. Tengo ya uno a mayor edad. Pero un kinder. Ajá. O sea, seis mil pesos al mes. ¿Ahorita? Obviamente te estoy hablando en zonas como, pues, caras, ¿no? El sur. Bueno, ojo, hay kinders caros. Sí. Que cuestan cien mil, ¿eh? O sea. Donde va la estormilla, sí. Ajá. O no, pues, aquí hijos de famosos, esos kinders, sí cuestan eso. En promedio, por ejemplo, yo me acuerdo el de Matías, que es lo más cercano, hace diez años, pon tú, costaba tres mil quinientos pesos. Ángoles. No, pues no. No tengan hijos, amigos. Y ni continúan educándose. No. De una vez. Luego, otra cosa que ha subido bastantito, es ahí donde te decía, las loncherías, un seis por ciento, loncherías, fondas, taquerías, restaurantes, consultas médicas y servicios turísticos, pero en paquete. Culpo a los gringos por todo lo anterior. Ah, bueno, la fin es así. No, los tacos, los tacos, los restaurantes, o sea, todo, todo ya está más caro. Y las salsas no pican. Culpo a los gringos de todo lo anterior. Entonces, pues, una vez más. Sí, bien, de precio. Y ojo. No juzguen a la señora que la comida corrida, que subió la comida corrida a diez pesos, porque ya se les avisó que ella para que haga esa comida le subieron el diecisiete por ciento. Sí, para vender su sopa de verduras. O sea, para hacer su sopa de verduras tuvo que pagar diecisiete por ciento más en sus verduras. No, sí, o sea, la señora hace bien en subir sus costos. Sí. Y también en especial cobrar más a los turistas. Eso está bien. Pero ya deberíamos tener como en Cancún que tienes tu tarifa local y tu tarifa turista. Ya deberíamos. Sheinbaum. Ah, no, ya no es Sheinbaum. Bueno, sí, sí, sigue siendo Sheinbaum. Arregla eso, por favor. Te lo encargo. De hecho, sí, pues sí le estás hablando a la persona. A la persona correcta. Voy a llegar a esto a lo más alto. Exacto. Luego, la luz. Híjoles. Por culpa de ustedes. Por los ventiladores. Por los pinches ventiladores. Por sus pinches de esas madres que están comprando. Pero es culpa del calentamiento global. Por ustedes. Es que es un ciclo. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes. Yo no utilizo esas cosas. Yo siempre tengo frío. Pero tú, porque siempre tienes frío. Yo dudo. Poquito creo que eres reptiliana. No comes, no bebes. Siempre tienes frío. Sobrevives. No me sale sangre fácil. No te sale sangre de las venas. Literal. Sobrevives del lado y esquites. O sea, sí, correcto. Porquito reptiliana. Pero la gente normal, pues estábamos asándonos, Liliana. No. Teníamos que usar ventiladores. Yo compré una máquina de hielos. No me arrepiento. Sí, los culpo. Y pues sí. Y cuando vino la sequía de hielo, pum, todos a mi casa. Todos. Tengo dos amigos. Pero mis dos amigos iban a mi casa por hielo. Mi roomie, que es mi hermano, no se fue. Exacto. Es correcto. Pero sí, eso me deslindo y los culpo. A eso nomás se las dejo. Y luego también de los que están de las cosas que más han subido. Fíjate que son el tabaco y las bebidas. Chángoles. Que es cierto que sí está bien, ¿no? Yo nunca. ¿Ves que siempre le están subiendo los cigarros un chingo? Los cigarros, pero yo siento que ya no lo sientes. O sea, ¿sabes? Como pues es como, ah, pues sí. Ya los cigarros cuestan esto. No. ¿Y a eso sí estoy a favor? Yo no, porque yo sí fumo más. O sea, yo también fumo... Pero a ti te duró una cajetilla puta. Sí, tengo una cuando costaba 64. Exacto. O sea, no, pero yo que sí fumo bien, así es un barín. Pero pues está bien que te la pongan... Más difícil. Más difícil. Ya todo es muy difícil. Pues eso está bien. O sea, de eso, a que se la suban a las frutas y las verduras. También se la subieron y más. Pero no es que se la subieron porque el impuesto y el de los tabacos sí son impuestos de castigo. Pues mira, está bien si nuestros impuestos se viesen reflejados en algo que yo dijera, ay, qué bonito, qué padre. Pero pues no estoy tan segura de eso. Mira, si estás llevando este podcast a una crítica directa de Sheinbaum, hazlo por fuera. Esta es una plática entre tú y Sheinbaum. Exacto. Pero bueno, sí, la bebida tampoco se me hace tan justo, la verdad. Porque la bebida sí creo que es canasta básica. El tabaco no, pero bueno. Sí. Y por último, algo que está justo, por eso estoy diciendo hasta el último, que no ha subido tan, que no ha subido tanto. ¿Qué crees que sea? El maíz. No, suelta el maíz. Ya pasamos a esa categoría. Es que el kilo de la tortilla. No, es la vivienda. Ah, o sea, de las cosas que ha subido es la que menos ha subido. ¿Qué porcentaje subió? O sea, no, un tres por ciento. O sea, ojo, está en la tabla. O sea, sí, 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 subió. Está en el top. Suficiente exacto para estar, pero no fue el peor de los peores. No, el peor es la verdura. El peor es la verdura. Pero aquí también tiene malas noticias, porque eso quiere decir que si tú estás esperando hacer una gran inversión con tu vivienda que estás tratando de pagar con un crédito hipotecario, una vez más, probamos que la teoría del boomer, en donde lo mejor que puedes invertir es una casita, pues no. ¿Por qué me estás haciendo eso ahorita? Si sabes perfectamente que estoy haciendo eso. Pues ya lo dije. Te lo vuelvo a repetir. Maldita sea, Liliana. Pues sí, pues yo quiero mi casita porque no voy a tener hijos. Y fumo mucho. Era un lugar donde cae hermosa. Mira, bueno, dices que el dinero de tu retiro va a ser poco. Sí, voy a morir joven. Exacto. Chángoles. Pues no sé. Lo que siento que es más peligroso de esas cosas, aunque las frutas y las verduras sí es como de no mames, 17%, 13%, pero te puedes acomodar, ¿no? Así como, ah, bueno, la papa está carando como papas. Sí. Pero imagínate cambiar a tu hijo de escuela a una más barata este mes, pues es un pedo. O cambiarte de departamento, de repente es un pedo. Sí. Sí. Sí, esas cosas no, sí están lamentables. Así es que, pues, ni modo. Ahí nada más les aviso. Ah, espérense, debo dar una lección financiera. No nada más decir, bueno, pues está de la chingada. Saludos. No tengan hijos. Ahí está su lección. No. Obvio, como siempre, voy a hacer, voy a, vamos a cerrar con un. ¿Por qué positivo? Por eso tienes que invertir. No, no, no. Ah, sí, fiestas. Otra madre, ¿en qué podcast crees que estás? Perdón, no, es como ir muy tarde hoy. Sí. Dije, bueno, no, viene Sharp. Espérense un mes de episodios raros. Lo he estado juntando con gente. Pero inviertan. Esa es la única forma. Es la única. Imagínate, fíjate esto. Ajá. Si hubieras invertido en Klar cuando tuvo su tasa del 17%, apenas hubieras ganado lo suficiente para seguir comiendo frutas y verduras. Fuerte. Así es. Y si hubiera invertido en envidia, me alcanzaría para un chingo de frutas y verduras. Es correcto. Pero bueno, eso ya. Discútelo. En tu junta con Sheinbaum también. Todo eso va a pasar en el momento. A la junta con Sheinbaum. Pues sí, lo que es triste es que literalmente tu sueldo no te alcanza para vivir. No. O sea, tienes que, tu sueldo te tiene que alcanzar para vivir, tienes que ahorrar y luego tienes que encontrar dinero para invertir, para que puedas en tres meses alcanzarte para todo lo anterior. Es correcto, Gemena. Es un círculo vicioso muy horrible. Así es. Sí. Pero bueno, lo que sí es que definitivamente, si es horrible, tener hijos lo hace más horrible. Eso sí es el gran ticagüe. O sea, si está cabrón jugar este videojuego de la vida sin hijos, no me imagino con hijos. No, no, no. Pero a veces, a veces, a veces, los hijos se vuelven una inversión, como nuestros papás. Ay, sí, pero se tomó como 39 años cobrar esa inversión. Ay, perdón, a mi mamá le tomó 22. O sea, bueno, pero es que mi tía, saludos tía, ella sí se vio muy rápida. Ajá. Además, no. No, yo me vi muy rápida. O muy lenta. Entonces, pues miren, yo solamente hay que decir que mi heredero mayor, como ya es mayor de edad, este verano ya está trabajando. Ya le vas a dejar, ¿le vas a cobrar renta? No, le voy a cobrar renta. Ah. Le voy a cobrarse una parte proporcional. Es cobrar renta. No, por otro servicio. Por el servicio de mamá. Es para que cuando llegue a estar. Por la prestación de servicios profesionales de mamá. Es por, estoy cobrando piso para cuidarlo en la casa. Pero bueno, ya nos vamos a ir antes de seguir diciendo estupias. Este, inviertan. Les aviso en diciembre las cosas que hayan bajado, también para que no se depriman. Y pues nos vemos el siguiente martes, amigos. Ok. Bye. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol.